Buenas tardes soy Juan Estamos en el segundo capítulo Pokémon Rubia, Omega, Nuflo y pasamos así el equipo Bolu al 5 Poco al 7 Botar al 8 y Tron al 5 hasta ahí entran uno más así que creo que será mejor así así que no ya te tira la pata a ver todo lo que hay con este a ver aquí ni ven por el 4 a ver con la tira me quita 3 lo vamos bien lo vamos bien 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 eh eh listo es es 4 sube no 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 y pero primero es 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 por que tienen una pausa y bueno mejor a ver tu lleno yo creo que si esta roña de si me co pues no a ver la tira a ver a ver placaje que le quita la mitad ay 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 vale bien y creo que queda el tail loop si ahi esta el tail loop y pues nada será será con jota a ver si esta si esta va a seguir con mi rachita y vas a ser la mejor entrenador y te vas a ayudarlo a ver lástima a ver si se algún este es que esta mas alto o no a ver es igual no no ah bueno mas que un poco un poco un poco de colmillo de guinex un poco de colmillo de guinex dos colmillos le quito le quito la mitad y ahora estoy pegando y evito el atache eehh eehh bien el otro del mat ahí la tigo bien no me tiran no va a caer y voy a morir si esto voy a morir voy a morir bien tendré por ahí 4 o 5 a ver que sale a ver que sale y nada un puro de mierda ehh ahora aquí es donde muestran la escena de los tutors no ya le has cogido ya le has cogido el tranquiliz y el desnaf de caminos civilosamente y ahora has visto que cuando el mod se activa el desnaf reacciona con el puro en cerca que viene de perla ehh mira rojón que bonito bonita no se eran eran veo tisinas verdad? luego tengo que comprar el desnaf voy a llevar la ruta 102 sin apenatarnos suente para que el tiempo pasa hablando cuando te la estas pasando a ver eso es suerte tal de tu padre eso es suerte tal de verdad? creo que ese momento será tu padre pero antes no viento normal esta la vieja bien se me va a curar va a pasar esto rápido y ahora viene el reo blástico no 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 muchas gracias señor normal si ahora lo hacemos bueno, ya habéis terminado con la mancha ya estamos aquí plantada estamos muy muy tranquilos adentro ahora que hay algo aduño hasta aquí tu solo ah no, que ya tienes un equipo como tu padre ya no sabes la ilusión que me haces esto, la humanitaria también un pokemon y quería implementar que? quien? ahora te reemplazo no? me voy a vivir con unos parientes fue lo legal ya había pasado pensado que podria llevar un pokemon conmigo para no sentirme solo como no, que atrapó un pokemon un pokemon no se como se hace ya vean ha subido Juan porque no acompañas a los otros para uno y vigiles que no se hagan muchas gracias muchas gracias muchas gracias si bienvenido va a aparecer bienvenido va a aparecer bienvenido va a aparecer bueno hasta aquí la gana creo que ya no creo que ya no y listo atrapado y listo la gana lo he hecho he conseguido atrapar a uno muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias a ti juan por acompañarme no habría podido atrapar y cerrar sin tu ayuda me creo que lo que haré siempre ah tengo una idea no es mucho como agradecimiento pero es lo mejor que puedo hacer que es lo que le ponen y digan nada puedo jugar con tu esfuerzo no 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 a mi es una pendeja creo que este chico promete en cuenta de si quieres convertirte en un entrenador de verdad escucha bien lo que te voy a decir empieza por visitar ciudad fergus de la pierna pesta y vuelvo contigo cuando tenga acuerdo basta a ver a ver eso está volviendo dentro por la batería el primer Pokémon es bien bien, es que el 3 son muy bajos pero bueno yo creo que hizo hace captura uno, dos, tres bien a ver, el nombre que se ha llamado el ajuste se me olvido por la batería se pone lenta y esto es un poco yo está puto flecha muchisita no ya tengo es i si yo me toco de sacropocin el 4 si mejor mejor sacropocin menos fortaleza y voy a hacer este ujiyo y 2 voy a hacer este ujiyo y luego el comicho de gini y en otro venganza voy a hacer este ujiyo voy a hacer este ujiyo que mentira que mentira ay no sube y teilo y si lo vuelve a cambiar no sube si generado que es pistola wow con tres me quita poquito ya falta la otra ya 69 sube no prende nada y voy a coñar y voy a coñar y lo voy a curar vean esto rápido, rápido Y ahora sí, creo que es verdad, no me digan. Ah, mentira, creo que falta ese, no, 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 no. ¿Y en un material? ¿O no lo parece? ¿Eso? ¿Eso es un material? ¿Eso es un material? ¿Eso es un material? ¿Eso es un material? Bien, ahora si, por supuesto que este tutorial me sobra el dinero, bien, este ya está, solo uno, pero si, quiero bajarle la data, quiero que la defensa, 2 y 2, 2 y 2, 3 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 y 3 y 1, 2 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 y 1 y 1, 2 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 y 1 Que lo quema, que lo quema Critico y a esa mierda No, huevón en el critic que dije pedacito no es que en cero le quito una mierda ven, le quita y quita y quita no me lo puedo creer hijo de puta mirame ya es imposible pues no la va a matar que no haga nada raro que no haga nada raro y no quería pero me va a tocar este marica pero si esto me esta complicado no me imagino el mismo resto si todo va bien con otro ah ya 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 bien mejor casi que no bien bien asi que nada lo voy a dejar por aqui espero que les haya gustado suscríbanse y denle like compartan y pues nos vemos en el siguiente capitulo con mas adios y y y y y y y y